La verdad que es un viaje que te abre mucho la cabeza. Increíble la producción que tiene Brasil, que no sabe qué hacer con el maíz, con la soja. La verdad que no se puede creer. Una maravilla. Tienen problemas con el acopio de la producción y con el traslado, porque no saben qué hacer con lo que están produciendo. Una cosa que, si te lo cuentan, no lo crees. Ahora estamos recorriendo los campos de ensayos de esta empresa, SLC, que es propietaria de la fazenda Paiagua. ¿Qué datos te llaman más la atención? ¿Qué te llevas para la provincia de Buenos Aires, Claudio? Todo el manejo que tienen de tecnología en dosis variables, en el seguimiento satelital, lo organizado que están. Es un monstruo esto. De película, casi. Claudio, bueno, contanos qué haces en la provincia de Buenos Aires. ¿De dónde sos? Somos el Paraje Frapal, Partido Coronel Pringles. Somos agricultores y contratistas rurales, y a su vez pertenecemos a la regional Ricardo Ochoa Vía Blanca, de Aprecid. Y sembramos en la zona esa trigo, cebada, maíz y girasol, y trigo candial. Toda la información que estás buscando sobre el sector agropecuario.